María, Madre de Dios He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra, palabra de María en respuesta a la propuesta de Dios Desde ese fiat, hágase, que Santa María respondió firme y amorosamente al plan de Dios, gracias a su entrega generosa, Dios mismo se pudo encarnar para traernos la reconciliación que nos libra de las heridas del pecado La doncella de Nazaret, la llena de gracia, al asumir en su vientre al niño Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se convierte en la madre de Dios, dando todo de sí para su hijo Vemos pues que todo en ella apunta a su hijo Jesús Es por ello que María es modelo para todo cristiano que busca día a día alcanzar su santificación En nuestra madre María, encontramos la guía segura que nos introduce en la vida del Señor Jesús, ayudándonos a conformarnos con Él y poder decir como el apóstol Vivo yo, mas no yo, es Cristo quien vive en mí Aprendamos hoy 7 datos muy importantes sobre la solemnidad de Santa María, Madre de Dios Primero, con esta solemnidad concluye la octava de Navidad Un conjunto de 8 días, desde el 25 de diciembre, en los que la iglesia actualmente celebra el nacimiento de Jesús En el Antiguo Testamento, se puede leer que hace muchos siglos Dios hizo una alianza con Abraham y su descendencia Cuyo signo era la circuncisión al octavo día después del nacimiento El Hijo de Dios así también lo vivió y recibió en ese momento el nombre anunciado a la Virgen María Segundo, María era llamada Madre de Dios por los primeros cristianos Los primeros cristianos solían llamar a la Virgen María como la Teotokos, que en griego significa Madre de Dios Este título aparece en las catacumbas, debajo de la ciudad de Roma y en antiguos monumentos de Oriente, Grecia, Turquía, Egipto Tercero, el título de Madre de Dios proviene de las primeras oraciones cristianas Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios, dice una de las antiguas oraciones marianas de los cristianos de Egipto del siglo III Cabe resaltar que ese título de Madre de Dios no existía y que fue creado por los cristianos para expresar su fe Cuarto, es una de las más antiguas fiestas marianas La maternidad de María es una de las primeras fiestas marianas que se dio en la cristiandad Se dice que por el siglo V en Bizancio había una memoria de la Madre de Dios Que se celebraba el 26 de diciembre al día siguiente de la Navidad Pero poco a poco se fue introduciendo en la liturgia romana en un día de la octava de Navidad Y ya por el siglo VIII se encuentran para esta conmemoración antifonales y responsorios Con los que se honraba la divina maternidad de María Quinto, el mismo día también se celebra la jornada de la paz Con el tiempo esta memoria de la Virgen fue desplazada para conmemorar la circuncisión del Señor Pero se mantendría el acento mariano En el año 1931 el Papa Pío XI la restableció para el 11 de octubre Con ocasión del decimoquinto centenario del concilio de Éfeso Y le dio una categoría equivalente a la solemnidad actual Años después, en esta fecha, el Papa San Juan XXIII inauguró el concilio Vaticano II Con la reforma litúrgica de 1969 Maternidad de María pasó a celebrarse el 1 de enero Día en el que se inicia el calendario civil Sexto, es el dogma mariano más importante El título Madre de Dios es el principal y el más importante dogma Sobre la Virgen María y todos los demás dogmas marianos Encuentran su sentido en esta verdad de fe Séptimo, María dio su consentimiento para ser la Madre de Dios En noviembre de 1996 el Papa San Juan Pablo II Explicó que la expresión Madre de Dios nos dirige al Verbo de Dios Que en la encarnación asumió la humildad de la condición humana Para elevar al hombre a la filiación divina Pero este título a la luz de la sublime dignidad concedida a la Virgen de Nazaret Proclama también la nobleza de la mujer y su altísima vocación En efecto, Dios trata a María como persona libre y responsable Y no realiza la encarnación de su hijo Sino después de haber obtenido su consentimiento Afirmó Para terminar, es importante recordar que María no es solo Madre de Dios Sino también nuestra Porque así lo quiso Jesucristo en la cruz Por ello, al comenzar el nuevo año Pidámosle a María que nos ayude a ser cada vez más como su hijo María, Madre de Dios Ruega por nosotros Amén